A Eduardo Urán le agrego también el punto, a ver, si el tema central es que el matrimonio es solo para un hombre y una mujer, porque solo ellos pueden procrear entre ellos dos, la pregunta es por qué se permite casar a las parejas infértiles o a aquellas que son fértiles pero que digan expresamente me caso pero no pienso tener hijo. ¿No se les debería prohibir? Bueno, evidentemente, y para no quitar el bulto a la pregunta original, evidentemente la fuerza del matrimonio homosexual comenzó con la agenda homosexual y después diversos grupos fueron adquiriendo según sus gustos, preferencias y apoyos que tuvo en el tiempo, como el caso ahora del diputado Walker que está con nosotros. Pero en definitiva, lo que queremos plantear es que el matrimonio como está es un contrato. Quitémosle la parte sentimental, que de alguna forma influye, porque hay dos personas que se conocen y desean casarse porque hay un lazo de afectividad, ya, pero es un contrato civil que se establece entre un hombre y una mujer, con tres fines, que es procrear, auxiliarse mutuamente y vivir juntos. Pero las otras dos, estaremos de acuerdo todos en que auxiliarse y vivir juntos solo puede hacer cualquiera, ¿cierto? Pero como tú dices... Ya, en esa parte estamos ok. Como dices al mismo tiempo, si dos personas deciden no tener hijos, bueno, entonces también, ¿por qué no extendemos la figura del matrimonio a personas heterosexuales que tengan a sus familiares? Ya, si ellos no pueden tener hijos y no deciden tener hijos juntos, ¿por qué, por ejemplo, un hermano no se puede casar con su hermana? Parece algo ridículo, pero evidentemente que cabe dentro de la legislatura... ¿Matía Waker quiere contestar? Y en segundo lugar, y permítame, ¿por qué yo no podría contraer matrimonio por una persona que ya tiene un vínculo matrimonial vigente? Porque son vínculos únicos, me imagino. Bueno, por eso, pero permíteme, cortito, cortito. Por eso el matrimonio, tal como está, tiene barreras de entrada, y una de esas barreras de entrada es precisamente que sea un contrato entre un hombre y una mujer. Igual dejo pendiente, dejo pendiente al margen, al pie de página, para que a este punto antes se conteste el tema, que nadie me contesta todavía, ¿por qué se pueden casar los infértiles o las personas que deciden no procrear? O sea, que se casan no queriendo procrear. Lo dejamos al pie de página para que puedan responder a este punto. No, a ver, Mónica, lo propio del matrimonio igualitario... Dicen que si no se extiende a los hermanos, dicen, para que recordemos a la gente, el diputado Duran dice, ¿y por qué no decimos que se puedan casar también dos hermanos? Porque lo propio del matrimonio igualitario es un compromiso, un compromiso de amor, un compromiso de fidelidad, que nosotros además desde el humanismo cristiano debiéramos promover, en tiempos en que cada vez la gente se casa menos, que bueno, que parejas que quieran quererse, que quieran tener relaciones sexuales puedan comprometerse, jurarse de fidelidad.